El gran cantador que canta el hondo, que es Antonio Chalón, pues mi madre al cabo de 20 minutos ya le veía que me gustaba, no sé, pero un yaco así acabó. Le daba un chaco a la disco. Bueno, eso, mi padre sí, valenciano sí, él me gustaba la música española y el flamenco. Bueno, y eso me lo transmitió a mí. Y yo estaba en París y me enseñó a hacer castañonas a mí, mi padre, y hacíamos castañonas para Antonio Rosario, para Pilar López, para Teresa y Luisillo. Nos escribían, o de Madrid, o de Nueva York, o donde estaban, o de Venezuela, y nos encargaban tantos padres de castañonas. Cuando iban a actuar en París, cuando iban a estaríamos preparadas, íbamos a entregárselas al Teatro de Champs-Élysées. Allí teníamos barra libre, porque podíamos ir los quince días, por ejemplo, mi hermano y yo, siempre, todos los días, todos los días, a ver el ballet, y a empaparnos, digamos, de flamenco y de Andalucía. Y de ahí, seguramente, que me salió esta canción, que os voy a cantar ahora. ¿Tan en el él, si es andaluza o no? ¿Tan en el finete? La luna negra de los bandoleros cantan las escuelas. La luna negra de la luna negra de los bandoleros cantan las escuelas. ¡Ay, caballito negro! ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las luna negra de los bandoleros cantan las escuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las luna negra de los bandoleros cantan las escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. ¡Ay, caballito frío! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! La luna negra de los bandoleros cantan las escuelas. ¿Dónde llegas tu jinete muerto? ¿Dónde llegas tu jinete muerto? El habla negra un grito y el cuerno largo de la hoguera El habla negra un grito y el cuerno largo de la hoguera ¡Ay, caballito frío! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo!